Fue por ti, fue por tu bien que me tuve que ir Nos estábamos enamorando y por eso me fui Cosas no se dieron, tuve miedo de quedarme ahí Y hoy regresaste a mí, no sé si el destino o nuestros caminos se vuelven a unir Dos en nuestros labios, dos cuerpos deseando volver a sentir El calor inigualable que tanto extrañamos y hoy vuelves a mí La realidad aquí, que tienes que ir, me tengo que ir Tal vez en otra vida así, podremos seguir y poder vivir Nuestro amor tiene que existir Y regresaste, ahora las cenizas vuelven a revivir Mi amor, tú soy yo y eres tú otra vez